¿Qué tal este caso que ocurrió en España? Ojo, una empresa que se llama Conecta ofrece servicios de call center. Una de las operadoras que contesta las llamadas sufrió un infarto. Sus compañeros de al lado le prestaron los primeros auxilios y trataron de reanimarla. Llamaron al servicio de emergencias para que atendiera la emergencia. Pero lo único que hicieron fue llegar, declararla fallecida. La taparon con una sábana y la dejaron ahí, en su cubículo. Ahora viene lo otro. La empresa Conecta dice que les ofreció a los trabajadores o a los operadores que fueran a su casa y trabajaran desde la casa. O que se fueran a otra estación a seguir contestando las llamadas. Los trabajadores dicen que no. Que los obligaron a seguir contestando las llamadas en sus cubículos, al lado de la compañera. Eso dice la empresa Conecta y eso dicen los operadores, los trabajadores. Este caso ya está en manos del sindicato y están haciendo las respectivas investigaciones para saber si ocurrió algún hecho que se pueda denunciar sobre alguna violación de los derechos de los trabajadores. ¿Qué opinas? ¿A quién le crees? ¿A la empresa o a los trabajadores? ¿Qué opinas? ¿A quién le crees? ¿A la empresa o a los trabajadores?